¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Ha habido jornada de eliminatorias sudamericanas, así que hay Club de Soccer. Esto es así, impepinable. Es una fórmula matemática que nunca falla y con resultados, al menos para mí, sorprendentes. Ahora le preguntamos a Daniel Chapelle, a Juan Fernando Mora, a ver si para ellos también lo son, pero para mí es una sorpresa enorme que ganara Uruguay y cómo ha ganado en Barranquilla. Me ha sorprendido también que ganara Chile 2-0 a Perú en el Clásico del Pacífico y luego yo esperaba que ganara Brasil, pero no que ganara por la mínima. La verdad que tenía muchas ausencias el equipo de Tite. Ahora lo vamos a analizar. Empezamos de una, pero antes, como siempre, invitarte a que te suscribas, a que comentes aquí abajo y gracias, darte las gracias a todos porque la verdad que estamos creciendo muchísimo y, bueno, los vídeos de esta semana son una auténtica pasada. El otro día, el vídeo que subimos ayer del Bolivia-Ecuador iba por más de 30.000 reproducciones ya. Bueno, una locura, una locura. Empezamos esta edición especial de eliminatorias sudamericanas del Club de Soccer. Vamos a por ello. Daniel Chapela y Juan Fernando Mora. ¡Muy buenas! Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Nacho? Un saludo para ti, para Daniel. Qué bueno. Gracias por la invitación de nuevo, Nachito. Yo tenía la esperanza, Dani, de que después de lo que ha pasado hoy en Marranquilla, Mora quitara todas las camisetas que tiene de Colombia, pero aguanta, ¿eh? Aguanta ahí. No, esta eliminatoria es muy larga. Salvo para algunos, es muy larga. Para algunos. Ya vas tirando una que yo creo que... No, 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 no. Y así hasta lo último. ¡Vamos con todo! Venga, vamos de una. Vamos a repasar los tres partidos. Si queréis lo hacemos de manera cronológica. Comenzamos por el partido que han jugado en Barranquilla, que comentábamos antes. Ese Colombia a cero, Uruguay tres. La victoria de tres goles a cero de los uruguayos, con tantos de Cavani a los cinco minutos, Luis Suárez de penalti y luego también Darwin Núñez, que es uno de los jugadores que hay que seguir, por cierto, en Europa. Un tres a cero que no sé cómo se ha dejado. A mí, yo decía al principio y lo mantengo, me sorprende muchísimo, muchísimo, por lo que veníamos hablando de antes y por el contraste entre la Uruguay de Ecuador y la Uruguay de Barranquilla, ¿no? ¿El local? Adelante, Morita. Bueno, gracias. Sé que decir corto de cambio, me lo dices, te voy avisando. No, es que... A ver, primero el tema del viernes 13, ¿no? Este tema cabalístico y demás fue un horror para Colombia el viernes 13. Y yo me sostengo en una teoría que esto no es de jugar en la altura, podemos jugar en el Himalaya, en el desierto del Sahara. Esto es de fútbol. Esto es de tener un buen equipo, de comprenderse a partir de buenas ideas con la pelota. ¿Pero Colombia tiene buen equipo, eh? No. A ver, Colombia aparentemente tiene buenos jugadores, pero que no llegan muchos en buen nivel. Es distinto. Porque hay muchos jugadores que por ahí están dispares al momento de la convocatoria y obviamente por el hecho de estar en Europa se les tiene que convocar. O sea, seguramente yo por ahí no comparto mucho ese concepto porque no necesariamente grandes jugadores que militan en Europa son convocables en selecciones nacionales. Hay elementos que tal vez en las ligas locales puedan despuntar un poquito más. Lo que pasa es que lo de Europa vende más y aparentemente eso te da mayor jerarquía o mejor presencia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo considero que hoy a Colombia le salió todo mal. El plan de juego, Queiroz se equivoca completamente en la alineación. Llama a dos laterales derechos de posición como Orejuela y Muñoz y pone a Cuadrado porque Cuadrado es lateral derecho con Pirlo en la Juventus. Cuando desarmas igualmente el mediocampo que ya tenías con Cuadrado. Ahí tienen los dos equipos, por cierto. Si quieres lo repasamos de una y así se ve la gente de quien jugó. Bueno, Espina a la puerta, Cuadrado de lateral, Mojica por izquierda, Murillo, Mina, centrales, con Barrios. Siempre digo Barrios porque se va a la W. Barrios, Jonathan Lerma y Uribe en el centro del campo, con James Zapata y Muriel. Y en Uruguay, Campaña a la puerta, Cáceres por derecha, Viña por izquierda, Godín, Jiménez, parejas centrales. Torreira y Betancur en el centro del campo, con Nández y con De la Cruz. Y arriba Suárez y Cavani que han vuelto a jugar juntos con la selección. Tú dices sobre todo lo de Cuadrado. Sí, sí, a mí para nada me gustó lo de Cuadrado, pero hay que decir que más allá de los errores de Colombia, la gran virtud de partida tiene Uruguay porque propuso el partido con un bloque alto, con mucha presión, con mucha intensidad, basado en la solidaridad y la concentración. Entonces forzó al error de Colombia en los goles porque hubo momentos en que Colombia no entendió para qué tenía la pelota. Es decir, ¿a qué juego con la pelota? Eso no se sintió. Jugadores pasaron totalmente desapercibidos en la cancha. No se vio a Muriel, totalmente desestructurado de juego colectivo de Udán Zapata. Es decir, de Colombia tal vez podría salvar allí lo de Ospina que salvó de un tanto en el primer tiempo a Cavani, pero creo que nadie más se puede salvar, más allá de pronto de algunas intentonas ofensivas de Mojica. Pero el señor Queiroz pierde en un estadio sin público, ¿no? Porque quién sabe cómo hubiera sido esto con público en Barranquilla, donde el aliento también sirve demasiado. Pero, pues, a ver, yo lo voy a decir como colombiano. Si esto le hubiese ocurrido a un técnico colombiano, hoy lo estaba lapidando. Hoy a lo mejor estaba en la cárcel porque Uruguay nunca había ganado en el Metropolitano y gana muy bien porque le comió el mediocampo con Torreira sin Valverde. Porque, ojo, que tenía un mediocampo más de sacrificio porque Torreira y Valverde es un equipo más molado a la tarde. Con Torreira se notó que tenía equilibrio. Él plegaba la línea de cuatro y con Nández y Bentancur, que hizo un gran partido, mucho más ofensivo, haciendo compañía a De La Cruz, a Cavani. Cavani un partidazo de Cavani y, obviamente, al alfato de Suárez. Así que ganó muy bien Uruguay y muchas dudas, muchas incertidumbres quedan en Queiroz y su equipo. Dani. Bueno, coincidiendo bastante con la lectura de Juan Fernando, ¿no? Pero, a ver, a mí me sorprendieron algunas cosas de Uruguay para empezar, ¿no? Me sorprendió el hecho de que arrancara con una presión tan alta los primeros diez minutos del partido, ¿no? Porque hasta allí, digamos, en ese periodo fue que mantuvo esa presión adelantada, que genera el error del primer gol. Yo creo que Mina compromete a Barrios en ese pase que acaba ganando Nández en la presión sobre Barrios y que terminan el gol de Cavani. Creo que Mina hoy fue de los jugadores de peor rendimiento en la selección colombiana en líneas generales. Y no solo porque se haya ido expulsado, sino porque estuvo muy poco solvente en el manejo de su zona. Después, Uruguay planteó el partido que mejor le acomoda, ¿no? Esa doble línea de cuatro que uno le ha visto tantas veces al maestro Tavares, le hizo superioridad a Colombia en la mitad de la cancha, simplemente con la forma en que armó esa línea, ¿no? Con Nández por un costado y De la Cruz por el otro, Ventancur y Torreira en el doble cinco. Pero más que eso, le hizo superioridad porque en la conformación del equipo colombiano, y en esto es que no puedo estar más de acuerdo con Juan Fernando, uno ve los nombres y sí, ahí está Lerma, ahí está Barrios, Mateus Uribe, Muriel, Zapata, James Rodríguez, todos grandes jugadores y grandes nombres en el fútbol de Europa. El tema está en las funciones y en la funcionalidad de cada uno de esos elementos, porque esa mitad de la cancha, sin cuadrado jugando como interior derecho y sí como lateral, le restó juego. Es decir, Barrios, Lerma y Uribe no garantizan precisamente juego. Y en ese sentido, salvo, yo diría que entre el minuto diez y el veinte del primer tiempo, donde Colombia se soltó un poco en general, esa partida, esa disputa de la mitad de la cancha, Uruguay se la ganó a Colombia. Se administró muy bien en las condiciones de Barranquilla. Evidentemente, conseguir un gol tan temprano le permitió ejecutar un plan de partido que se le hizo cómodo. Hoy, y no digo que con esto no hayan sido condiciones complicadas de Barranquilla, pero la temperatura estaba un poco más baja de lo habitual en ese horario de compromiso. Sí la humedad muy alta, pero yo creo que el gol inicial le permitió a Uruguay manejarse con otro talante. Creo también, yo no sé cómo lo vieron ustedes, Juan, que en la transmisión televisiva, a mí el penal que le dan a Uruguay no me dejó muy convencido, sinceramente. No me pareció un penal claro el que le dan a Uruguay y que le termina abriendo el panorama del partido. Sí. Pero en segundo, Mora, antes de escucharte, además creo que va a hacer un poquito de retarde en lo que podemos hablar también de eso, tengo una estrella invitada, no estamos solo nosotros, hoy el partido lo han remitido en Estados Unidos Juan Fernando Mora y Alejandro Figueredo, y me ha dicho Figue, oye, yo también quiero dar mi opinión y ver lo que hace el partido, así que vamos a escuchar a Figue y ahora escuchamos también a Mora. Amigos del Club de Soccer, un saludo para todos. Fue una gran victoria la de Uruguay en condición de visitante frente a Colombia en Barranquilla. Ahora, ¿qué tenía que pasar para que Uruguay tuviera chances de llevarse los tres puntos? Bueno, mejorar notoriamente, pero además encontrar una caída en el nivel de Colombia con respecto a lo que había sido el arranque de la eliminatoria. Y eso fue lo que vimos hoy, con algunos desaciertos desde el punto de vista táctico de parte de Queiroz, con niveles muy bajos, como por ejemplo el de Wilmar Barrios, que fue sustituido cerca del final del primer tiempo, pero además con un Uruguay que se reencontró con su mejor versión. Sin duda, la reaparición de Cavani fue fundamental, pero además Tabárez logró reemplazar de muy buena forma la ausencia de Federico Valverde. Uruguay mostró un medio campo en el arranque de las eliminatorias con Ventacur y Valverde, que son grandes volantes, que tienen un muy buen manejo de pelota, pero que quizás son similares en sus características y a veces quedaban el debe de la recuperación. Y en el partido de hoy, con Torreira, con Nández junto a Ventancur y con un Nicolás de la Cruz, que en el principio fue también muy solidario, Uruguay se convirtió en un monumento a la recuperación de la pelota. Y a partir de ahí se construyó la victoria de Uruguay, con 3-4 jugadores siempre rodeando al que tenía la pelota de Colombia, recuperando y generando jugadas que, con la efectividad en el área rival, propiciaron lo que fue la victoria de Uruguay. Cavani de movida anotando el 1-0, Suárez de penal anotando el 2-0 en una jugada similar, recuperación de pelota después de un error de James Rodríguez, el penal y el gol del máximo goleador histórico de la selección y de las eliminatorias. Y después el golazo de Darwin Núñez con ese tiro de media distancia. Una selección colombiana desconocida frente a un Uruguay que nos hizo acordar al mejor Uruguay de los últimos tiempos. Un gran empujón de cara al partido frente a Brasil en Montevideo y para Colombia, un signo de preocupación muy grande, después de lo que pasó en la jornada de hoy en Barranquilla, pensando en lo que será su visita frente a la selección ecuatoriana. En síntesis, merecida victoria de Uruguay que marcó la diferencia en Colombia, nadie se acuerda ni de la humedad ni del calor, sino que nos vamos a acordar de este histórico 3-0. Esto es muy fácil. Por línea interna, que la gente no lo ve, yo veía a Daniel mientras hablaba Figueiredo haciendo así. Creo que estaba de acuerdo. Oye, esto es una secuencia lógica, ¿no? Es decir, Ecuador golea a Uruguay, Uruguay golea a Colombia, ahora le toca a Colombia golear a Ecuador. Debería ser una cosa así parecida. ¿Cómo explicamos esto, Mora? Ya lo hemos explicado en lo táctico en cuanto a la selección de jugadores y demás, pero es una goleada que, más allá de si llevan o no a la cárcel a Queiroz, es de las que duele. En España diríamos que es un sopapo en toda la cara. Es decir, cuando veamos a una Colombia que nos había gustado mucho en la primera fecha, en la segunda, que parecía que podía ser esa tercera potencia en Sudamérica para esta fase de eliminatorias, ¡pum! Golpeta fue en la cara. Sí, es que yo recordaba ahora con un compañero cuando Colombia fue elegida, perdón, cuando Barranquilla fue elegida a la casa de la selección, habían unos jugadores de gran nivel técnico. Entonces, a mí me da pena, pero yo lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo. El hermano le amarra un zapato a Freddy Rincón. Wilmar Barrios no le amarran un zapato a Leonel Álvarez. Y hay otros jugadores que no le amarran un zapato al pibe de Alderrana. Entonces, el calor sí en Barranquilla era una situación que marcaba diferencia, pero también había fútbol, había equipo, había un planteamiento, había un estilo. Y honestamente hoy yo no le vi estilo, ni planteamiento, ni un dibujo claro al equipo colombiano. Más allá de los inventos del señor Queiroz, que tiene todo el derecho de hacerlos, porque es un entrenador y tiene licencia, pero me parece que trató de reinventar la rueda con una situación muy difícil de solventar cuando ya estabas con la desventaja de que no competiste, que Colombia no compitió contra Uruguay. Ese fue el otro tema. Y había jugadores en muy bajo nivel individual. Entonces, si lo colectivo no funciona y los errores a veces en el fútbol no son de sistema, sino errores puntuales, individuales. Y ojo, Uruguay provocó también esos errores por ese trabajo escalonado, muy concentrado y muy intenso que planteó el técnico. Es que hoy hablamos muy bien del técnico Tavares o de cualquier técnico. Lo que pasa es que al final son los jugadores los que tienen que ejecutar, creer la ejecución de ese plan de trabajo frente a un rival y que ello resulte. Pues creo que todo eso cerró a favor de un Uruguay que consigue un gran resultado después de haber venido de perder. Es decir, es que las eliminatorias de Comebol son muy difíciles, Nacho. Son muy complicadas. Pierdes hoy, ganas mañana, son muy irregulares. Hoy compites en el calor, mañana estás en la altura. Es así de simple. Oye, eso por Colombia. Y Dani, arrancó contigo que me interesa mucho sobre todo tu opinión de lo de Uruguay. Es un Uruguay de contraste, lo decíamos antes. ¿Cuál es la Uruguay de verdad? Porque la que sale de Quito goleada, todos un poco decíamos, bueno, a lo mejor en este Mundial va a sufrir mucho Uruguay para entrar. Vamos a ver si no se queda afuera y tal. Y hoy viene y te hace esto. Yo creo que Uruguay es una de las selecciones que va a clasificar directo al Mundial. No tengo ninguna duda de eso. Me parece que ha sabido llevar su recambio generacional de una manera muy coherente. Fíjate, hoy mismo entró Darwin Núñez, que es el delantero que viene tocando la puerta fuerte para reemplazar a los Suárez y a los Cavani cuando les llegue el final. No estaba Maxi, además, con lo cual... No estaba Maxi Gómez. Cabecita Rodríguez acaba de ser goleador en México. Rossi acaba de ser goleador de la MLS. Es decir, y ni hablar de las otras líneas. Siempre hay jugadores... Ahora es el tiempo de Betancourt, de Valverde, de Nández, de De la Cruz. Es decir, hay un recambio generacional en marcha y sigue siendo una selección muy competitiva. Yo creo que los partidos que se juegan en la altura siempre hay que ponerles un asterisco. Tanto para el que gana como para el que pierde. Es decir, hay una ventaja evidente jugando en la altura. Por supuesto que hay que tener un buen equipo, que no se gana nada más por altura. Si no, Bolivia estaría en todas las copas del mundo. Pero la realidad es que hay una condición que para un equipo bien formado, como en este caso Ecuador, más allá de que el proceso de Alfaro tenga tan poco tiempo, hay jugadores con categoría. Hoy el fútbol ecuatoriano está en otro nivel. Ha clasificado a tres de los últimos cuatro mundiales. Sus clubes pelean competencias sudamericanas con frecuencia. Es decir, hay material. Y la ventaja de la altura, con un buen equipo, insisto, siempre va a estar allí. Por eso yo diría que la caída de Uruguay en ese partido... Lo pones como algo anecdótico y no como una tendencia. Es decir, por lo menos lo pondría en suspenso, viendo el desarrollo de la eliminatoria. Porque fue a jugar a Barranquilla y lo hizo con muchísima solvencia. Y bueno, ahora tiene que enfrentar a Brasil, pero lo va a hacer en el centenario. Y ese es un partido que reviste o requiere un análisis aparte. Vamos a hablar del segundo partido de la tarde. El partido entre Chile y Perú. El clásico del Pacífico. Ha ganado Chile por dos goles a cero. Los dos goles además de Arturo Vidal en el 20 y en el 35. Estaba buscando la animación que está por aquí. Aquí está. Estos son los dos equipos con los que han salido ambos conjuntos. Bravo en Portilla. Recuperaba bastante gente de Chile hoy. Bravo en la puerta. Isla por derecha. Vosellur por izquierda. Con Maripan y Díaz de centrales. Con Arturo Vidal y Pulgar. Que es uno de los que volvían en el centro del campo. Con Pinares de enganche. Meneses. Sorellana. Y arriba Mora. No Juan Fernando Mora. En Perú Gallese. Advíncula por derecha. Trauco por izquierda. Abran y Arauco como centrales. Porque retardo tiene Mora. Le hace el chiste y se ríe. Yotún. Ahora se va a empezar a rir del que acabo de hacer. Carrillo. Flores. Aquino. Y Ruidía. Estos son los 22 protagonistas del día de hoy. Voy a arrancar con Dani. Porque así te puede escuchar Mora. Y luego dentro de media hora entra ya para dar su opinión. ¿Cómo lo has visto esto? A mí. Recordarás que cuando hacíamos los programas de la fecha pasada. Yo destaqué a Chile como una de las selecciones que más me había gustado. A pesar de que cayó en Montevideo y empató en casa contra Colombia. La había visto muy entera para lo que habíamos visto. La verdad a mí me había gustado mucho Chile. De hecho creo que no mereció perder en el centenario el partido contra Uruguay. Y bueno, contra Colombia fue quizás un partido más parejo. Pero me había dejado buenas sensaciones el equipo de Reinaldo Rueda y hoy lo certificó. Porque uno se puede quedar con la foto de los dos goles de Vidal. El primero un golazo extraordinario, un bombazo de media distancia. Y se puede quedar con una película más completa y observar el funcionamiento que tuvo Chile prácticamente todo el partido. Sometió a su rival, lo dominó a partir de una tenencia de pelota y de mucha movilidad. Yo creo que Perú incluso en el primer tiempo la sacó barata. Y creo que es de ese tipo de triunfos que consolidan, que dan tranquilidad, que dan respiro. A Rueda le venía muy bien esta victoria porque es sabido, ha sido muy discutido en Chile. Con o sin razón, pero ha sido muy discutido. Y bueno, el panorama lo pone frente a Venezuela, en Caracas, el próximo martes. Pero yo diría que con un poco menos de presión, ¿no? Mora, te puedo hablar un rato largo de Reinaldo Rueda, ¿verdad, Mora? Sí, yo con el profesor tengo un diálogo muy cercano. El profesor Reinaldo Rueda, somos muy amigos, sí. Y hablamos después de la fecha anterior de todo lo que había pasado, sobre todo en tema arbitral. Él llegaba contra las cuerdas, obviamente, ¿no? Es un proceso discutido, sobre todo porque viendo la alineación, Nacho, es la vieja armada. Es decir, todavía no se ha podido hacer ese... Que ha creado el recambio que cuando asumió Rueda se le pedía. Es decir, ¿por qué? Porque no hay esos reemplazos de garantías en las elecciones inferiores de Chile. Sí, lo que tiene Uruguay de reemplazo y que le ha ido colocando no lo tiene Chile. Claro, eso me iba a referir. Entonces, claro, yo hice un partido, el torneo de esperanzas de Tulón, que el técnico era Bernardo Redil. Y hay jugadores interesantes, pero obviamente no son de la categoría de Vidal, ni de Medel, ni de Bossellur, ni de Isla. Y el arquero no es como Bravo. Entonces, el que no tiene más, pues los mismos zapatos se pone. Y entonces, a Rueda, en medio de la fugia y del afán que tiene, pues tiene que recurrir a los mismos. O por lo menos no arrancó de titular a Alexis Sánchez, porque viene con algunos problemas físicos. Pero Alexis está también ahí partidando el carro. Sí, a Alexis han estado pendientes hasta una hora antes para ver si jugaba o no jugaba. Estaban como locos por ponerle. Entonces, imagínate, imagínate, tiene gana, lo hace bien, con una Perú que sí ha mantenido un proceso de Gareca. Yo creo que, digo y me reitero, Perú está en muy buenas manos con Ricardo Gareca, pero también es cierto que los resultados adversos no mantienen un proceso, más allá de que este proceso haya sido fiable, que haya entregado una noticia tan valiosa como la de Perú yendo a un Mundial después de tantos años de ausencia. Pero es que el tema es que todavía no encuentra un camino certero en su fútbol. Mira, te la pongo ahí votando. ¿Qué le falta a Perú? Que es lo que yo me preguntaba. Que se amarre con un resultado. ¿Qué le falta a Perú, Dani? Es que no tiene un reemplazo de Paolo Guerrero. No tiene un reemplazo de Paolo Guerrero. Tienen un equipo titular muy coqueto, de alguna manera. A mí Perú lo que me pasa es que me fascina en el 70%, un porcentaje de 70% de las operaciones en que la ves. Pero luego hay días como hoy que petardea. Dices, bueno, ¿dónde está la identidad de este equipo? Llamándolo claramente es irregularidad. Y por eso, por ejemplo, yo creo que en el proceso anterior se mete en el Mundial como se mete. Porque si hubiera sido un poquito más regular se había metido directo. Estuvo momentos muy buenos. Sí, yo creo que a Perú no le sobra nada. Tiene el equipo que tiene. Yo creo que las jerarquías están donde están. Quiero decir, como bien dice Juan Fernando, Paolo Guerrero sigue siendo insustituible. Y eso te habla a las claras de esos recambios que son tan importantes. Perú tuvo que recurrir a Gianluca Lapadula, al delantero italiano. Porque en realidad es nacido en Italia. De madre peruana. Pero digo, tuvo que recorrer a él porque no ha encontrado nueve que calzara los zapatos de Guerrero. Y no lo va a encontrar. Al menos Lapadula le puede dar una alternativa, una variante. Hoy no fue titular, entró en el segundo tiempo. Pero claro, Gareca tiene que arañar y buscar donde pueda. Porque el recambio generacional en países como este es lento. Es decir, no hay una producción de jugadores de primer nivel al ritmo que demanda una eliminatoria o ciclos como este en los que hay que ratificar una clasificación al mundial en la siguiente eliminatoria. Clasificaste un mundial, el país no querrá que pasen 32 años otra vez para que vuelva a clasificar. Entonces, para poder convalidar eso permanentemente en cada eliminatoria, necesitas seguir generando futbolistas de cierto nivel en ligas importantes con frecuencia. Y después de Guerrero, Perú no ha generado otro. Se habla mucho en las eliminatorias que... Ay, Morita, perdona, que va a ser un poco de retardo. Comento esto. Se habla del tema del factor de local, ¿no? Que en su momento, cuando consiguió clasificar para el Mundial, por ejemplo, Bolivia, lo hizo efectivo o en otros casos, ¿no? Y hay otros equipos que no lo consiguen. Ejemplo más claro, como hemos visto antes con Colombia, ¿no? Pero yo creo que Chile, en esta fase de eliminatorias, por las carencias que tiene y lo limitado que va, sí puede ser que el Nacional se convierta en el Fordín, que al final, a ver, ellos ya han ganado uno y han empatado otro que era muy complejo contra un equipo a priori superior como fue Colombia y lo empataron. Entonces, esos puntos del Nacional son los que le pueden llevar a Chile, no sé si al Mundial, pero al menos a estar cerca, ¿no? A acariciar ese pase. Siempre y cuando conserve a toda la vida armada en buen estado de salud. Porque es que yo creo que algunos de estos jugadores que acabábamos de mencionar, que hacen parte de esa generación dorada de Chile del último tiempo, se lesiona. Ahí yo veo complicado que incluso de local pueda Chile conseguir un resultado positivo, ¿no? Más allá de las intenciones de plantear un estilo de juego propositivo del entrenador rueda, pero eso también depende de los intérpretes. Y los intérpretes a veces no son los adecuados, porque Daniel dice algo sobre lo cual yo he recabado incluso con mis compañeros en otras actividades. Yo veo una diferencia muy grande técnicamente de generación en generación y creo que cada vez es peor. O sea, se va deteriorando. Y entonces los jugadores se van a Europa y no son un producto terminado. Entonces, cuando llegan a su selección, no son jugadores de garantía. Y aún si le sumamos, el nivel que puedan mostrar en sus equipos a veces no lo pueden replicar en las selecciones, en momentos álgidos, en momentos donde una cosa es jugar para un equipo y otra es para un país. Y hay muchos jugadores que no soportan esa clase de presión. Entonces, yo creo que hay momentos en que uno siente que hay selecciones que tienen jugadores buenos, pero no son figuras, figuras estelares. Yo veía a Paraguay haciéndole un partido muy interesante a Argentina, pero era el Paraguay de Cabaña, ni de Cenizo Nunes, ni de Gamarra, y así cuando eran otros jugadores de otra característica. Bueno, Ecuador es un ejemplo muy vigente. Ecuador ha hecho una selección con jugadores que son locales, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, obviamente dice uno, aquí hay una distancia, hay una distancia generacional muy grande y por eso es que cada vez, no sé si las eliminatorias se nivelen por lo bajo, pero hay partidos que son tan apretados que uno piensa, es que tampoco vemos un jugador que levante la bandera y diga yo soy el diferente. Por eso todavía estamos pidiendo que Messi no se vaya, aunque Messi pasa desapercibido y es un jugador que parece más de otro deporte o de otra cancha que de lo que hace en Barcelona o en Argentina que prácticamente no surge como lo que era en otrora. Y así pasa en otras selecciones. Entonces, yo siento que Chile puede funcionar siempre y cuando los jugadores de ese esqueleto principal que tiene Rueda no sufran, no se lesionen o no tengan suspensiones. Sí, va a seguir dependiendo de ellos, yo estoy de acuerdo, especialmente de Arturo Vidal, que tiene un peso superlativo desde todo punto de vista. Entonces contamos con ellos para a lo mejor Qatar 2022, pero ya para el 2026 no se nos olvidamos. No, no, Vidal, Vidal va a seguir vigente y si Chile juega la Copa del Mundo va a estar allí y no te quepa ninguna duda. Por eso, el 2026 ya no contamos con ellos. Ya, bueno, ya eso es ir muy allá, ¿no? Pero, digo, Vidal sigue en la élite de Europa, ¿no? Salió del Barcelona para el Inter, está jugando en la Liga de Campeones de Europa. Bueno, ya quisiera mucho la colección de camisetas que tiene Arturo Vidal. Por eso te digo y para seguir con el punto de si el Nacional es un fortín, hace poco hice un estudio estadístico, no tengo las cifras ahora en la mano, las oficiales, no ha habido una selección en Sudamérica que se haya clasificado a un Mundial desde que la eliminatoria se juega en todos contra todos sin que haya tenido un porcentaje de puntos ganados como local por encima del 60%. Es decir, hay que ganar 6 de cada 10 puntos de local para aspirar a clasificar a un Mundial. Por supuesto que hay que arañar a alguno afuera, evidentemente que sí. Chile está en la línea, entonces lleva 4 o 6. Pero todo el que esté por debajo de ese 60%, por lo general, se queda se queda fuera de la Copa del Mundo. Eso está comprobado estadísticamente. Hay números extraordinarios como los que acumuló Bielsa en su proceso para Corea-Japón 2002 en el que rebasó el 80% de efectividad como local y algún caso en la raya como la Uruguay que se clasificó a esa misma Copa del Mundo a través de un repechaje. Digamos, el porcentaje de puntos de local fue muy bajo. Pero por eso, cuando Ecuador ha sido tan dominante en Quito por ejemplo en las eliminatorias pasadas, en las eliminatorias mucho más atrás que ha ido clasificando a los mundiales, los puntos que gana en Quito han terminado siendo fundamentales. ¿Algún resultado afuera? Sí, pero los puntos en Quito siempre terminan siendo determinantes. Pero pasa con Ecuador y pasa con todos. De local, en esta eliminatoria sudamericana hay que sumar lo más que se pueda. Sí, bueno, es que al final es una liga. Es lo mismo que pasa en las ligas cuando hablamos de la Bundesliga o de la premio o la que quieras. Si no estás bien en tu casa no consigues objetivos. Al final, al ser una liga también aunque sea de selecciones y tal, es el mismo concepto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Es que Daniel dice dan el clavo en algo que es muy importante. La Bolivia de Azcar Gorta fundamentó su clasificación al Mundial del 94 en casa. Pero es que no solo era porque se aprovechaba la altura de la paz sino porque ahí jugaba el Diablo Echeverry jugaba Platinís a Anches había una playa de jugadores de la cadena de Taguilla y Aguilera muy importantes. Pero primero es tener un buen equipo y luego sí, aprovechemos la ventaja climática si tú quieres la falta de oxígeno el calor nos están fritando nos están cocinando aquí a fuego lento no sé pero vamos a jugar como equipo y a ser superiores al rival. Pues sí a ver qué pasa con Chile a mí me está sorprendiendo mucho ya me sorprendió en la Copa América que yo no daba un duro por ellos y llegaron a semifinales de verdad que luego ahí les barrió Perú hoy ha sido un poco la venganza de aquel partido pero bueno al final lo que dice también por otros Chile está vigente ya en el yogur ya en la caducidad ya está más cerca pero todavía se puede se puede comer Dani ¿estás preparado para hablar del Brasil-Venezuela? Sí claro ¿sí? Venga vamos a arrancar con las alineaciones y ahora ya nos metemos de lleno con ello Brasil con muchas bajas hoy salía con Ederson en la puerta Danilo derecha Renan Lodi jugador de Tico Madrid por izquierda con Thiago Silve Marquiño ahí no había problemas Alan en el lugar de Casemiro Alan no es Casemiro Douglas Luiz y Everton completando el centro del campo Firmino Gabriel Jesús y Richarlison con las bajas y con todo es un equipazo que vaya por delante y Venezuela con Fariñez en la puerta con Rosales por derecha Pelser por izquierda estaba Ángel y Osorio como centrales con Tomás Rincón con Moreno y con Cáceres en el centro del campo Darwin Machís Rondón y Soteldo estaban arriba hoy era baja entre otras Ángel Herrera que yo creo que lo nota bastante el equipo Dani ¿cómo lo has pasado viendo el partido? Mira te debo decir la verdad no fue un partido de muchas angustias para Venezuela la realidad fue bastante un partido de trámite monocorde porque Venezuela casi no tuvo la pelota puso mucha gente por detrás de la línea del balón salió a proteger un resultado creo que pasó un primer tiempo casi sin apuros y esto básicamente por la pobreza en el juego de Brasil que no encontró profundidad que pedía la pelota al pie que no fue capaz de desnivelar a ese equipo bien parado y bien posicionado que fue Venezuela hasta el gol de Roberto Firmino se les lesionaron los dos laterales salió Felcher y salió Rosales los dos por lesiones musculares no fueron choques no fueron golpes se lesionaron en la cancha y Venezuela tuvo que apelar a un central Luis Mago para que jugara en la izquierda Felcher también es central y a Alexander González que es el suplente eterno de Roberto Rosales por el otro costado pero en general mantuvo el orden hasta Soteldo que juega de 10 en Santos se tiró a un costado y cumplió con esa tarea defensiva el único que más o menos quedaba suelto era Rondón pero Brasil sin los Neymar sin los Coutinho sin algunos jugadores que marcan la diferencia le costó encontrar espacios siempre es difícil enfrentar equipos que te plantean un bloque bajo pero uno asume que Brasil tiene la suficiente calidad individual y colectiva como para conseguir que cualquier equipo bien ordenado digamos le pueda abrir un bache pero bueno llegó el gol de Firmino y pasa esto con equipos que tienen un solo plan Venezuela no cambió mucho la propuesta después del gol apretó algo un poquito sobre el final pero la verdad siendo muy honesto no inquietó a Ederson un par de remates suaves y no mucho más un equipo que diría yo jugó un partido que ha jugado muchas veces en ciclos anteriores más recientemente la Copa América pasada le jugó un partido Brasil muy similar aquella vez sacó el empate a cero con tres goles anulados a Brasil a través del VAR hoy la anularon uno a través del VAR pero no la alcanzó Morita Generalmente la Comebol está escriturado siempre perder con Brasil por eso perder con Brasil no es perder porque eso está prácticamente en los presupuestos del año ahí eso prácticamente está ahí para las cuentas de todos los entrenadores salvo algunas sesiones que han ocurrido en la historia de la Comebol pues equipos han superado a Brasil en casa o de visita pero perder con Brasil no es perder en Comebol la historia más o menos siempre siempre ha ganado de calle en ese sentido ahora yo sí me di ilusión en el sentido de que volví a Rondón para Venezuela porque Rondón es un hombre importantísimo para el equipo vinotinto creo que le hizo falta en los partidos anteriores un jugador de esa jerarquía porque es un jugador de jerarquía de los pocos que quedan y si hablábamos de Chile de la Armada de Chile la jerarquía que tienen esos clases de jugadores yo siento que Rondón es un jugador de ese talante junto a Rincón junto a Tomás Rincón sí creo que le hizo falta a Yangel Herrera y pensé y pensé que con Sotel y con Machís íbamos íbamos a ver una Venezuela con mayor desequilibrio un poquito más atrevida entendiendo que como bien dice Daniel el bloque bajo era como para apertrecharse como volverse pétreos y tal vez apostarle a un contragolpe a una Brasil que que se nota bastante descainada sin Casemiro a mí me parece que sí Neymar Neymar es un buen jugador yo no lo considero tan líder es un jugador histórico de Brasil y todo pero pues esta irregularidad de Neymar y todo lo demás no me hace considerarlo sí es un jugador importante pero no como líder en cambio Neymar lo que tiene yo lo que lo que descubrí a raíz de ir siguiendo a Brasil en la Copa América es que no es un jugador que esté bien aceptado por parte de los aficionados de hecho muchos en Brasil en la Copa América decían menos mal que no está Neymar pero dentro de lo que es el grupo de la selección y también para Tite le consideran todos alguien intocable incuestionable y que bueno que no esté es un llanto el ejemplo que pongo por ejemplo fue cuando él ya se lesiona que ya no está en la lista y no puede jugar la Copa América como a la semana de empezar la Copa América él va a la concentración de Brasil come con ellos se reúne con ellos y demás y esas imágenes que están en internet se pueden mirar solamente hay que ver la cara de los jugadores del propio Tite del cuerpo técnico cuando le ven les cambia la cara completamente es un jugador que aparte de lo futbolístico ya lo conocemos todos que es un jugador desequilibrante yo sí entiendo lo que decís de lo que dice Mora por ejemplo es un jugador que más lejos han ganado la Copa América sin estar Neymar pero intento transmitir un poco lo que se siente dentro del grupo Allí voy Allí voy el grupo puede ser alma espíritu no sé un hombre divertido buen tipo yo me imagino que lo es pero en los momentos álgidos y claves no ha hecho falta entonces llamarlo líder de Brasil no sé yo creo que hay otros jugadores que me parece que el campeonismo políticamente sí ejerce pero cuando no está Coutinho cuando no está Neymar cuando no está Cansemiro pareciera un equipo como dice Daniel mucho más terrenal pero con todo eso le alcanza para salir avante para salir del paso entre comillas sin mucha cuya ahora vamos a ver cómo se comporta Brasil ante Uruguay en la próxima fecha porque viene Uruguay con el aire en la camiseta de haber hecho un muy buen partido ante Colombia en Barranquilla oye Dani pregunta fea y dura pero te la tengo que hacer se acaba el mundial para la vino tinto tiene cero puntos en tres jornadas es muy pronto fíjate que el próximo partido es con Chile si le gana se pone un punto nada más es decir a ver el tren se va alejando eso eso sí está claro está sin puntos como Bolivia y muy urgida para sumar contra Chile en Caracas el problema más que los puntos o las derrotas son las sensaciones iba a decir justo ahora que si era más un tema del cero o era un tema más de lo que pasó en las primeras dos jornadas es muy difícil es muy difícil imaginar que en el panorama actual que está viviendo Venezuela uno pueda ver algo muy diferente en el futuro más próximo que es el partido del martes porque no es una excusa pero hablamos de un entrenador que fue nombrado en febrero la pandemia arrancó en marzo es decir no tuvo contacto con los futbolistas más que a través del Zoom no los pudo dirigir en un entrenamiento hasta faltando dos días para jugar el primer partido de eliminatorio del mundial y yo sé que me pueden decir que Alfaro tuvo una situación parecida en Ecuador yo creo que los contextos son distintos independientemente de que además Alfaro conoce bastante más el fútbol sudamericano que Peseiro eso es una ventaja y una diferencia pero la realidad es que este es un entrenador con un perfil definido así lo ha demostrado de los equipos que ha dirigido en Portugal y en los países árabes es un entrenador de los que llamamos propositivos que le gusta el juego de ataque y llegó a una selección que tiene 12 años jugando a otra cosa 12 años jugando a otro tipo de fútbol entre Farías y Dudamel hay una línea estilística de un fútbol más bien reactivo no propositivo de equipos que eran parecidos a lo que vimos hoy con algunos matices ¿no? equipos más de de recuperación y contragolpe equipos más de ataque directo de segundas pelotas en fin no está no está el lanzador que Arango que te garantizaba muchas otras cosas pero digamos romper con 12 años de una manera de hacer requiere de tiempo de trabajo siempre es más difícil y esto lo puede seguramente explicar también Juan Fernando siempre es mucho más difícil para un equipo y para una selección más que tiene menos trabajo diseñar los mecanismos de ataque que no los mecanismos de defensa es decir es mucho más sencillo parar un equipo en bloque bajo como hizo Venezuela hoy que no estructurar un equipo que sea capaz de triangular de construir sociedades de generar espacios de atacar contra equipos que te los reducen o incluso de atacar a la contra pero con más fundamento incorporando más gente al ataque entonces generar y desarrollar eso requiere de un tiempo que Peseiro no tiene entonces no lo tiene ahora y no lo va a tener en este proceso eliminatorio porque al menos que le aguante la fase completa ¿no? ahí está el asunto que se quiera sostener un proceso sacrificando el objetivo inmediato esta es una fecha mira yo voy a yo voy a agregar una cosa yo creo que Argentina tiene más puntos que fútbol y creo que Venezuela no tiene puntos porque a veces no tiene fútbol y entonces así es muy difícil más allá de las sensaciones y de las ilusiones pero el fútbol vive de esta clase de cosas también de ilusiones de deseos pero a veces el querer es el poder y esa es la dicotomía en la que en la que vive a diario los equipos de fútbol y los entrenadores una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se pueda traducir en el tema de juego que se concrete de acuerdo al plan inicial que tiene que tiene el entrenador ahora también esta es una eliminatoria que a mí me da la sensación no sé Daniel y Nacho que deja prácticamente muy al descubierto muy con las maletas en la puerta a varios entrenadores es decir yo no sé el caso Farías con Bolivia ya la has llevado a la cárcel y le estás poniendo también ya fuera de su puesto no 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 pero es que lamentablemente no yo no pido eso pero es que lamentablemente el fútbol está viviendo hoy de las urgencias y deberían respetarse ciertos procesos pero como no no se aguantan porque porque lo que se piensa no se traduce en un resultado claro entonces por eso es que yo no concibo el tema no nos toca ganar como sea como se hace eso como se logra ganar como sea yo me debería a decir que salvo que hay una debacle estos son los que entran en la Copa América eso es una cosa que yo no entiendo mira yo voy a añadir algo más hay selecciones en Sudamérica que estructuralmente son muy frágiles me refiero por ejemplo a Bolivia Venezuela Perú estructuralmente me refiero a todo lo que sostiene el trabajo de selecciones y no creo que sea una coincidencia que las crisis dirigenciales más profundas que han vivido estos países tengan algún tipo de relación con los resultados deportivos Venezuela tiene que arrestaron al presidente de Bolivia de la Federación Boliviana después del partido exactamente Venezuela tiene la Federación intervenida y al presidente anterior preso bueno ya vimos lo que pasó con Argentina esa debacle del último proceso eliminatorio tuvo mucho que ver con una situación parecida la AFA estuvo intervenida hubo un presidente de una junta interventora unas elecciones que terminaron 38-38 cuando los votos eran impares es decir ese tipo de cuestiones terminan repercutiendo en lo deportivo salvo que como en el caso chileno hay un entrenador del talante del temple y de la charretera de Reinaldo Rueda muchas veces ese tipo de entrenador termina absorbiendo todo lo que lo que la estructura no le da me refiero a poner la cara ante la adversidad y en ese sentido yo no quiero justificar el tema venezolano pero la verdad es que está viviendo la peor crisis en muchísimo tiempo al técnico no le han pagado su salario desde que lo contrataron por darte por darte una señal nada más de lo que está pasando los seleccionados menores están abandonados hace 7 meses no cobran los cuerpos técnicos de los seleccionados menores yo creo que Peseiro dirige el partido contra Chile y se va básicamente por eso porque no le han pagado ni a él ni a su cuerpo técnico eso es inadmisible inimaginable con las cifras que hoy se manejan por derechos de televisión por ejemplo pero en Venezuela está pasando eso por citar un ejemplo ya que estamos hablando de la vinotinta es terrible es terrible pero bueno oye yo estaría no sé toda la noche hablando de fútbol pero se nos va a hacer un poco tarde solo quiero despedir con una pregunta aprovechando la tesitura de que tengo aquí un venezolano y un colombiano es una duda que tengo hace mucho tiempo ¿las arepas son de Venezuela o son de Colombia? ¿de dónde son? a mí me dijeron que eran colombianas pero yo aquí me he encontrado con la versión de que son venezolanas entonces pues yo no sé son ricas ambas pero me quedo con las colombianas mira esto es casualidad yo tuve una entrevista hace un par de semanas con con un experto en el tema ¿un experto en arepas? no es un experto en el origen de la lengua española es el presidente de las academias de la lengua española que agrupa todas las academias de la lengua y la palabra arepa tiene origen en la tribu caribe de Venezuela es una terminología caribe perdón es un vocablo caribe o sea fue un indígena que se fugó hacia Colombia y jugó a las arepas de Colombia de todas maneras yo creo que las arepas venezolanas y las arepas colombianas cada una tiene sus particularidades no son no son exactamente iguales la arepa de huevo colombiana es fantástica está bueno está bueno que el día el día de que se joda el clásico del pacífico y está el tema del piso yo le invito una arepa colombiana a Daniel y él me invito una venezolana y entonces quedamos hacemos el intercambio y quedamos y zanjamos el empate y zanjamos las diferencias ahí está bueno así quedan las cosas a falta de una jornada para esta concentración Brasil líder lo ha ganado todo 9 puntos Argentina tiene 7 con 6 está en Ecuador y Uruguay estas 4 irían ahora mismo al mundial queda mucho Paraguay quinta iría al repechaje con 5 puntos Chile y Colombia tienen 4 1 punto para Berú y sin puntos Venezuela y Bolivia y estos son los partidos del próximo martes todos se juegan el martes Ecuador Colombia Venezuela Chile Paraguay Bolivia Uruguay Brasil y Perú Argentina el domingo haremos previa de esto por cierto para quien se quiera apuntar y nada y a vosotros que os voy a decir que gracias y que un abrazo enorme para los dos un abrazo un abrazo Daniel un saludo igual Juan chao muy bien muy bien que un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo ¡Gracias!